No puedo olvidar de esta mujer. El silo se ha encendido. Este vale un cero. Oye, ¿me traéis agua? Ahora Isabel, no sé quién, ¿no? Me ha dicho que no coinciden los miembros aquí. Ah, los miembros de los miembros. No puedes sentir estos miembros. Es que hay que ver con los miembros. ¡Cabaitesano! 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 ¡Réste! ¡Lad Lorde! ¡No, кадierno! ¡Tacible après! ¡Lad Lorde! ¡Lad Lorde, David! ¡ Allez, allez, allez! ¡Vamos! El compañero Edwin de Conquit, Ana Beltrán y Israel Fernández. María Luisa Molina. María Luisa Molina. Yo creo que esto es todo. ¡Vale! María Luisa, puedes venir a saltar cuando quieras, tranquila. Que como estamos recente, personal tranquilidad que puedes saltar cuando quieras. ¡Buen! Aquí. La Fuera. No ¡Gracias por ver el video!